¿Qué es el partido de Griezmann con Costa? Para aprovechar los espacios, ni posesión de juego para lastimarnos en los espacios chicos. Y el partido se fue a los detalles, un partido donde hay dos equipos importantes, los detalles cuentan, nos quedamos en ventaja y en el final nos faltó un poquito quizás de fortuna para que esa pelota no pegue en las piernas de Jean por abajo de las piernas y por Lucas, que creo que le pasó por abajo de las piernas a Lucas también. Yo creo que ha sido un partido muy igualado, yo creo que he visto, de mi punto de vista dentro del campo obviamente, he visto un Barcelona que ha defendido muy 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 bien, sí que es cierto que tenía el control del partido con la pelota, nosotros nos sentíamos cómodos sin el balón porque muchas veces hay partidos que tienen más el balón, otros que menos, pero bueno, como he dicho antes, ha sido un partido muy igualado y creo que es justo el empate. Yo pienso que este año la liga está muy interesante y ojalá que siga así en los años siguientes porque es muy interesante, los otros equipos te pueden ganar siempre y yo pienso que va a ser muy interesante y queda mucha liga por adelante. y nos queda mucho más para jugar y aquí como está la liga de hoy, en dos partidos te puedes poner como líder y en dos partidos te puedes poner como séptimo, octavo y por eso hay que seguir trabajar y ponerse a ganar los partidos que no vamos a enfrentar. ¡Gracias!